Y más poderoso es el amor a la patria, el amor por Venezuela. Y convertir ese amor por Venezuela en una fuente de energía, de esperanza renovada en los destinos de nuestro país. Y además en una fuente que nos permita conectarnos y anclarnos con los grandes intereses de nuestro pueblo, de los humildes de nuestra patria. Conectarnos con el hombre y la mujer de a pie, con sus expectativas, con sus necesidades, con sus verdades. Conectarnos siempre con el hombre y la mujer de a pie. Porque somos pueblo. Nunca, por ningún cargo que ostentemos, podemos dejar de ser pueblo de a pie. Pueblo combatiente, pueblo patriota. Es el pueblo en el poder. Así debe ser el concepto. Somos pueblo. Le decía Ignacio Ramonet que nosotros hemos construido una nueva ética del poder. Pero las cosas no es que se construyen y luego se cree que ya están listas, ¿no? La vida es una construcción permanente. Y una revolución, si es verdadera, como la nuestra, tiene que ser una construcción permanente. En una lucha permanente, cuerpo a cuerpo, contra los antivalores del individualismo, contra la mezquindad del capitalismo, contra el egocentrismo que se siembra como antivalor del hombre y de la mujer, de la sociedad, contra todos esos antivalores que hacen una mezcla que confunde mentes y corazones. Porque la revolución tiene que demostrar siempre que desde el punto de vista ético, moral y espiritual, es por el estandarte de una nueva identidad venezolana. Una identidad basada en el amor a la patria, al sacrificio, al trabajo, a la entrega, al servicio del pueblo. A la solidaridad, a la práctica de los valores del respeto. Y particularmente los dirigentes y las dirigentas, los líderes, las lideresas, o los hombres y mujeres que ocupamos cargos públicos, tenemos que hacer un inmenso esfuerzo por mantenernos humildes. Mientras más poder cultivar la humildad de reconocernos seres humanos al servicio de una causa histórica, al servicio de un proyecto trascendental que no es otro que el proyecto del libertador Simón Bolívar, traído al siglo XXI por nuestro amado comandante Hugo Chávez. Al servicio de un proyecto superior a cualquiera de nosotros. De una causa histórica superior a cualquiera de nosotros. Por muy importante que pueda ser alguno de nosotros. O de ustedes mujeres. Todos tenemos que vernos como militantes de una causa histórica. Como soldados de un ejército que defiende una idea de patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!